En cuidados intensivos está denominado el estado actual de la salud en Cali ante las constantes protestas y movilizaciones por parte de usuarios inconformes por la prestación del servicio. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que tanto el departamento como Cali ha tenido un avance del 80% en el mejoramiento de la atención y los servicios prestados por hospitales públicos de la ciudad. La salud sí está en cuidados intensivos en el país porque tiene mucho problema para la financiación y además con el servicio de algunas EPS que no le prestan el servicio como debe ser a los pacientes. Hablo de los hospitales públicos, hospitales públicos están hoy en unas mejores condiciones y el HV pues yo creo que si en la gestión de ellos, porque además es la gestión de los diputados también, no solamente la gestión de la gobernadora sino de los diputados, pues de verdad hemos mejorado el 80% el servicio. Lógicamente nunca en ninguna institución ni pública ni privada se van a poder atender el 100% porque es muy difícil porque la salud tiene muchos problemas. Pero sí puedo decirles que nosotros hemos avanzado mucho. Por otra parte, la mandataria afirmó que para el mes de diciembre se entregarán los medicamentos no post beneficiando a las personas quienes debían sortear todo tipo de barreras para acceder a los mismos, especialmente aquellos que pertenecen y están afiliados al régimen subsidiado. Estamos ya, casi empezamos, nos faltó que en diciembre comenzamos a dar los medicamentos no post, que eso también es muy importante. Lo que sí es que tengo que decirles que la atención de las EPS pues no es la mejor y entonces pues eso también tiene mucho que ver. Aquí tenemos que ver, es el paciente. Mejoramos los hospitales, mejoramos las instituciones que le prestan servicios, pero si las EPS no generan las autorizaciones y no generan la oportunidad de que el paciente sea atendido, pues difícilmente vamos a poder. Mientras tanto, algunos sindicatos, trabajadores y usuarios siguen protestando en las distintas entidades de salud y hacen un llamado urgente al Gobierno Nacional ya que las demoras en la entrega de los medicamentos, el incumplimiento en las citas y la falta de personal idóneo para la atención oportuna a quienes mata la negligencia médica antes que la enfermedad.